Fue en 1973 cuando la escultura de la Gran Dama oferente fue instalada en la Plaza del Altozano. Casi 50 años después ha cambiado de emplazamiento. Durante el fin de semana los jardines del Ayuntamiento se vistieron de largo para recibir a su nueva inquilina. Una propuesta que nace desde la Iniciativa Ciudadana y desde el Instituto de Estudios Alocetenses. Sin duda, una localización que la hace mucho más visible para los ciudadanos y que pone en valor el patrimonio cultural de Albacete. Custodia piezas de un incalculable valor de arte ibérico. Entonces esta pieza con el conjunto que tenemos en nuestro Museo Provincial hace que sea Albacete un referente más en esta época, en la historia del arte ibero dentro de lo que es el panorama nacional. Pero no solo se trata de un cambio de lugar, sino también de una remodelación de la pieza que cumple 150 años desde su descubrimiento en Montealegre del Castillo y ahora ha sido restaurada por el artista delietor José Martínez Soler. Asimismo desde el Museo Provincial han anunciado que realizarán visitas guiadas para conocer la exposición de la cultura ibérica que se encuentra en el museo. Recordar que se trata de una réplica, ya que la dama oferente original se conserva en el Museo Arqueológico Nacional.